Música Está muy bonita la iluminación, está muy bien hecha, hay mucha creatividad, está muy bien, muy bien. No es una copia de ninguna parte, yo no lo había visto nunca. Los próceres aquí desbordaron belleza y no estimaron esfuerzo para invertirle lo que le pusieron a esto, porque esto está muy bien hecho. Y la gente se está comportando muy bien, porque tú no ves en el piso papeles ni sucios ni nada, se está manteniendo todo bien limpiecito y bien bonito. Bastante seguro se siente uno aquí, porque tú ves mira la gente caminando de los más tranquilos y los niños con bicicleta y esto aquí con patineta. No, esto está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien cuidado esto. No sé, de verdad que es un ambiente distinto, alegre, colorido. Ay, me gusta de verdad. A la orden, mira, tátate tu cara, ponte tu marca, a la orden, a la orden, mira, barata, bien preso, a la orden. Me parece verdaderamente bonito pues para los niños y para todos los seres humanos. Yo estoy aquí, que más para alegrarse un poco más de la vida, porque por lo menos yo tengo bastantes años y por lo menos me recreo un poquito con mi bebé, mi nieta. ¡Gracias!